El 1 de diciembre se conmemoró el día de concientización sobre el VIH-Sida. VIH y Sida no son lo mismo. El virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca el sistema inmunitario de la persona infectada. El VIH es el virus que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sida es la sigla que refiere a la etapa avanzada de la infección después de que el VIH debilitó las defensas del cuerpo. En Argentina, según datos de la Secretaría de Salud de Nación, se estima que hay 139.000 personas con VIH. De ese total, 59.000 se encuentran en tratamiento con antirretrovirales en el subsistema público de salud hasta diciembre del 2019. Entre 2017 y 2018, la tasa de detecciones se mantuvo en alrededor de 5.800 nuevos diagnósticos por año. Entre 2015 y 2017 se diagnosticaron 178 casos en Jujuy, el 3,5% del total del país. El informe muestra que en la provincia, 24,1 personas cada 100.000 habitantes tienen VIH. Jujuy tiene el valor más alto del país en 2017 en muertes por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los valores son de 6,9 por cada 100.000 habitantes, más del doble que la tasa a nivel nacional. Desde la organización AHF dieron algunas recomendaciones. El sistema de salud público, por una ley de VIH-CID, lo tiene que proveer gratuitamente. Tanto los controles médicos como el tratamiento lo tiene que proveer gratis. El virus se transmite a través de vía sexual, a través de vía sanguínea y de madre a hijo. Esas serían las tres formas de transmisión. Por vía sanguínea, por vía sexual, sin protección y de madre a hijo por la leche materna. Las personas que viven con VIH pueden llevar una vida totalmente saludable. O sea que pueden trabajar, pueden estudiar, pueden tener pareja y pueden tener hijos también. Entonces tienen una vida y se puede convivir saludablemente sin ningún problema. Hoy en día existen en los puestos de salud y en diferentes puntos de la provincia y del país también, CEPAT, que son centros de testeo, de prevención y testeo. Las personas se pueden acercar en los horarios que ellos atienden, sin orden médica, sin ir en ayunas, no hace falta nada de eso. Y les proporcionan el test, la prueba rápida, gratuitamente, se pueden acercar y se lo pueden realizar.